Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar, estuve viendo Mortal Kombat 2021 A ver, tenemos una secuencia inicial donde hay una familia japonesa que no sabemos quiénes son ni nos importan y no se vuelven a referencial por lo menos en la primera mitad de la película donde vienen unos villanos y los atacan y el único sobreviviente es un niño y aparece Raiden con un relámpago increíblemente cutre el CGI es todavía peor que el de 1995 parece que esta película fuese 25 años anterior y no posterior y se lleva al bebé, no sabemos qué diablos pasó y vienen los créditos ok, una breve escena precrédito de un par de minutos que no importan que no tengan mucho sentido ni ninguna relación con la película, ¿no? 12 minutos dura la escena precréditos y créanme que se siente cada uno de ellos tras los créditos nos introducen al protagonista, Nojony Cage Nojony Cage es un luchador mediocre de artes marciales mixtas al que le dan una paliza en cada pelea y sin embargo insiste en seguir participando por algún extraño motivo y después nos vamos a enterar que ha sido elegido para representar a la Tierra en el Mortal Kombat y tiene la marca del dragón que lo identifica supongo que porque Sean Soon y compañía dijeron che, tendríamos que tener una cuota asiática para que no nos digan que discriminamos y lo metieron a Nojony Cage como cupo asiático porque la propia película me está diciendo que es un luchador horrible hay una secuencia donde aparece el otro mundo increíblemente cutre donde hay unos personajes que hay hablando sobre cierta profecía porque tiene que haber una profecía y si no Batman tiene que tener sueños proféticos es lo que se lleva, tiene que haber profecías ahora en toda película tras lo cual volvemos a Nojony Cage quien es atacado por Sub-Zero y sale corriendo como una rata y al que se queda a pelear con Sub-Zero es Hugs quienes se pelean con Sub-Zero en un sótano oscuro y tenemos la pelea de Hugs contra Sub-Zero que es como ver en Light Option una pelea del Mortal Kombat del juego a través de 15 pares de anteojos de sol parece que la iluminación de Capitana Marvel hizo escuela ahora todo el mundo está disimulando lo cutre de los efectos especiales y las pésimas actuaciones componiendo una pantalla negra dejando que te imagines lo que está pasando como la media hora de película por cierto si le agarraron media hora de empezada la película no se moleste no le pregunten a nadie che, ¿qué pasó? porque no pasó nada todavía no empezó la película la primera media hora de absolutamente nada ahí nos enteramos que Shang Tsung está tratando de matar a los campeones de Mortal Kombat antes del torneo y no sé por qué estaba interesado en matarlo a No Johnny Cage ese tipo no le dura un round a ningún no le dura un round ni siquiera no podía con humanos sin superpoderes con boxeadores mediocres humanos ¿para qué? pero bueno nos enteramos por lo menos que está pasando nos introducen a Sonia quien lo tiene prisionero a Kano y después lo recluta como mercenario entonces Sonia le explica a No Johnny Cage lo que es el Mortal Kombat y viajan No Johnny Cage Sonia y Kano viajan a una isla donde se encuentran con Liu Kang que es un monje yaolin y está juntando a los campeones terrestres para entrenarlos y lo tiene ahí a Hux que ha perdido los brazos siguen otros 20 minutos donde no pasa absolutamente nada hay tomas de miren oh este personaje este actor es este personaje del videojuego oh este otro es este personaje otro personaje que es del videojuego hasta que llegamos al minuto 50 y ahí dije basta no de ningún modo no voy a terminar de ver esta película y acá termina mi reseña porque acá es donde acá es donde dije no de ningún modo voy a terminar de ver esto es una película espantosamente mala es una película con efectos especiales cutrísimos con uno de los peores guiones que he visto en mi vida con actuaciones a la par de todo lo demás y realmente creo que es una película comparable es una película que se puede equiparar a Mortal Kombat Aniquilación incluso en algunos aspectos es peor Mortal Kombat Aniquilación es una película malísima es una de las peores películas de la historia del cine pero tiene tan 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 tiene música tecno tiene gente saltando por el aire piruetas acrobacias peleas peleas en el lodo es una película terrible pero es entretenida y trata de entretener y está todo el tiempo tirando algo a la pantalla esta película quizás es ligeramente superior técnicamente sigue siendo una película pésima es ligeramente más competente desde el punto de vista técnico pero es una película mortalmente aburrida son 50 minutos donde no pasa los primeros 50 minutos no pasó nada creo que se podría haber resumido en dos minutos lo que pasó les voy a recomendar que vean la que si tienen ganas de ver una buena adaptación de Mortal Kombat al cine vean la mejor adaptación de Mortal Kombat que se ha hecho hasta ahora The Quest de 1996 con Jean-Claude Van Damme es una película de acción entretenida llena de acción llena de peleas espectaculares y que tiene una peculiaridad la mayoría de los personajes que aparecen en la película son realmente lo que dicen ser o sea el personaje que te presentan como el campeón mundial de sumo es el campeón mundial de sumo y así por el estilo es una peliculita que pasó sin pena ni gloria no tuvo buenas reseñas a mi me pareció muy entretenida se las recomiendo esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!